hola mis amigos los saludo a su amigo camionero virtual mis amigos bueno pues este día les traigo ya lo que es el mapa de méxico para american truck simulator en su versión 1.51 ok así que bueno te voy a enseñar cómo es que lo vas a descargar ok así que bueno mis amigos dejen su like compartan y suscríbanse les recuerdo el mapa es para la versión 1.51 de american truck simulator bueno qué es lo que van a hacer se van a ir al enlace que les voy a estar dejando en la parte de allá abajo verdad donde los va a llevar a la página oficial de team reforma ok qué van a hacer se van a ir aquí donde dice don lao aquí van a encontrar los archivos algo muy importante se darán cuenta que aquí dice para la versión 1.50 y 1.50 bueno ustedes dirán desde que es para la 1.50 pues no mis amigos ya es para la 1.51 ahorita les voy a mostrar el por qué si ustedes se van aquí donde dan download los va a llevar a esta página ok que van a hacer le van a dar acá donde dice don lao que van a esperar a que esto acabe de dar de vuelta solito ya no tienen que hacer nada más que solito van a esperan a que acabe de dar de vueltas y se les empieza a descargar automáticamente cierran esta ventana se van a ir nuevamente a las descargas y van a descargar el reformar mega recursos ok le dan don lao y hacen el mismo procedimiento aquí don lao y esperan a que acabe de dar de vueltas esta parte y automáticamente se empieza a descargar ok entonces vamos a esperar que se acabe de descargar por lo tanto yo te invito a que te suscribas al canal que compartas y activas esa campanita ahorita te voy a mostrar que es para la versión 1.51 de american truck simulator así que mis amigos yo te invito a que dejes tu like compartas y que actives esa campanita para que podamos llegar a más personas ya se está casi terminando de descargar así que no se desesperen les recuerdo aquí en esta página dice que es para la 1.50 pero si ya entran en las don lao ustedes lo descargan ya tal y como se los mostré ok y ahorita que se acabe de descargar les voy a mostrar que ya es para la versión 1.51 vean ya se descargó ahora nos vamos a nuestro gestor de descargas aquí en esta parte y vamos a irnos a nuestro gestor se darán cuenta y aparece acá que es para la 1.51 y 1.51 ya vienen en el formato sss los dos así que van a seleccionar los dos le dan clic derecho le dan en cortar se van a documentos american truck simulator a la carpeta mods y si ustedes tienen el mapa de méxico de la 1.50 lo que tienen que hacer es borrarlo verdad seleccionan los dos archivos de reforma y mega recursos los borran y pegan los nuevos ok van a pegar los nuevos archivos donde están aquí están que ya están aquí van a cerrar esta ventana minimizan esta y se van a ir a su juego american próximo lector vamos a crear un nuevo perfil ok así que vamos a crear nuestro nuevo perfil los que ya tienen su perfil creado ya así como ésta pueden simplemente nada más cambiar los mods verdad en este caso vamos a crear un nuevo perfil para que para los que no sepan bueno pues así pues sepan ustedes cómo tener ya el mapa de méxico así que vamos a entrar aquí y vamos a crear un nuevo perfil nos vamos aquí en esta parte damos un clic y vamos a darle en crear ok aquí nosotros vamos a ponerle el nombre que nosotros querramos yo le voy a poner tutorial ok aquí si eres hombre o eres mujer tú le vas a tildar ok vas a escoger lo que es un logotipo va a escoger un camión en este caso yo voy a escoger un kenworth donde está dice este y vamos a escoger un personaje aquí le van a poner el nombre de su empresa y le voy a poner tu toma ok luego se van y en esta parte donde dice mods y aquí van a estar van a activar primero el reforma y arriba al mega resursos ok y ya de ahí arriba los mods que quieran pero ahorita primero siempre es recomendable primero el mapa después ya que los hayan activado le dan en confirmar cambios le van a destildar esta palomita y le dan en crear ok ahora sí van a entrar a su partida ustedes con que juegan yo en este caso con controles volante automática sencilla siguiente listo ok y ya nos va a meter a lo que es el mapa de méxico así de fácil y sencillo mis amigos así que deja tu like comparte y suscríbete ya estamos aquí mis amigos en el mapa de méxico en la versión 1.51 te voy a mostrar ahorita lo que es el mapa para que bueno pues veas que es funcional ya viste es que ya ahorita activamos los mods y están funcionales así que suscríbete al canal y comparte siempre les hago la recomendación que vean los vídeos de principio a fin para que no se pierdan ningún solo detalle así que vamos a esperar a que nos detecte los mods y ya listo ahí está le vamos a dar en aceptar y aquí está el mapa de méxico mis amigos ok depende donde ustedes quieran iniciar yo le voy a dar iniciar en zacatecas y le damos en confirmar selección y sí ok para que ya ahorita nos meta lo que es el mapa ya vieron que fácil y sencillo así que deja tu like y suscríbete ahí está mis amigos ya estamos aquí dentro de lo que es el juego ya vieron ahora vamos a ir al mapa para que te pueda yo mostrar ahí está este estoy en zacatecas y bueno pues ahí está mis amigos el mapa actualizado para la versión 1.51 de american truximo lector sin más ni menos bueno pues yo me despido por ten se bien cuídense mucho y dejen ese poderosísimo like les recuerdo que el enlace de la página se los dejo en el primer comentario portense muy bien